Muy buenas y aquí Universo Alex con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy tenemos por aquí un estreno interesante que ya es mucho para lo que vienen siendo habitualmente los lunes. Se trata de Parish, una serie de mafiosos protagonizada por Jean-Carlo Espósito, que la verdad es que la crítica le está dando un poco de cera, pero que a la gente le está gustando. En noticias de cine, Godzilla y Kong el nuevo imperio debuta en plan kaiju, recaudando 194 millones de dólares en todo el mundo. Espectacular. Dune parte 2 por su parte ha superado los 600 millones de dólares recaudados en todo el mundo, que no está nada mal. Seguimos con cine, habrá Ponte en mi lugar 2 y regresarán a estos protagonistas originales, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Nisha Ganatra será la directora. También habrá secuela de Noche de Bodas y Samara Weaving regresará a su papel original. Está en desarrollo una adaptación del cómic Heist or How to Steal a Planet. Justin Simen dirigirá a partir de un guión de Christopher Just. En series hay que comentar algo muy trágico y triste, y es que Chance Perdomo, que últimamente destacó por su papel protagonista en el spin-off de The Voice, Gen V, ha fallecido a sus 27 años en un accidente de moto. Un antiguo showrunner de Doctor Who, Chris Chindval, escribirá para Netflix la adaptación a serie de la obra de Agatha Christie, El Misterio de las Siete Esferas. Sky ha cancelado The Lazarus Project tras dos temporadas, y Hulu se ha cancelado la muerte y esas cosas tras una única temporada. Y ahora vamos con los trailers, que puedes ver en la vídeo, comentarios o redes sociales, buscando arroba universo alex. Tenemos uno nuevo de la primera temporada de Doctor Who, que llegará a Disney Plus próximamente. El primero de El pájaro loco lío en el campamento, película de animación, híbrido de animación y real, que se lanzará próximamente en Netflix. También uno nuevo de la temporada 2 de Entrevista con el vampiro. El de la temporada 2 de The Walking Dead, Daryl Dixon, titulado The Book of Carol. Y termino con el trailer del anuncio de Baki Dough, el anime secuela de Baki Hama. Y es aquí todo, nos vemos.